hola bienvenido a la numerología y hoy nos vamos a encontrar con la señorita moria bueno esto que es un lugar para conocer si de qué manera quería saber qué es un estudio numerológico completo que son los códigos sagrados los servicios que ofrezco al final del vídeo en dos minutitos y medio te lo cuento rápidamente bueno esto de llevar letras a números no es algo que inventé yo no es algo que inventó pitágoras allá hace 800 años antes de cristo sino que viene desde muy lejos y tiene raíces en diferentes culturas ya sea culturas asiáticas europeas africanas americanas donde usaban los números con una significación distinta significación para que para poder entender lo que no vemos entender otras otros planos de existencia entender el universo entender la vida esto es muy antiguo ahora si vos me preguntás quién lo inventó dónde sale uff qué pregunta sería la pregunta del millón así como astrología así como un montón de otras cosas como tarot podemos tener una idea de dónde se encuentra que empezó más o menos pero de dónde vino quién lo trajo no lo sabemos en esto del significado de nombres lo que intento hacer es mostrarte cómo funciona esta técnica esta que conozco hay varias técnicas de numerología no es la única y bueno y que vos te fijes si esto que te estoy contando te sirve te ayuda y bueno si es así convertirlo con los demás difundir lo igual que si no te sirve como siempre digo seguí buscando porque el que quiere encontrar respuestas las encuentras vamos a ir al ejemplo de moria fíjate en las vocales y vas a ver que arriba de las vocales vas a encontrar en la o un 6 en la i un 9 y en la a un 1 que son los números que les corresponden vamos a sumar los 6 más 9 15 más 1 16 este 16 es kármico acá te dejo un enlace arriba en las tarjetas donde en un vídeo te explico qué significa el 16 cuando aparece acá en un nombre o una fecha que es kármico bueno significa que hay ciertas lecciones a aprender en esta vida en este momento ciertas cosas van a suceder ciertas cosas tienen que se tienen que pasar para que para que para que se produzca el aprendizaje a ver si no nos mandan a la escuela nosotros no vamos solos está bueno la vida es igual la vida plantea ciertos aprendizajes para que para que aprendamos si a veces los mensajes o las situaciones son dolorosas eso no implica que va a ser hay aprendizajes que duelen pero bueno ese 16 te va a decir qué cosas hay que tener en cuenta para aprender bueno este 16 vamos a tomarlo entre sí 1 más 6 7 y esto lo vamos a llamar esencia vamos a ir a las consonantes en la m 4 en la r 9 9 más 4 13 otro número cármico en esta técnica los números cármicos son 4 el 13 el 16 el 14 y el 19 ahí también te dejo arriba un enlace sobre lo que te cuento del 13 cuando aparece como acá en un nombre o una fecha bueno este 13 lo vamos a reducir también 1 más 34 le vamos a llamar imagen a esto vamos a sumar ambos la esencia 7 más la imagen nos va a dar un 11 este 11 no se reduce se considera número maestro igual que el 22 y en escasísima escasísima vez encontrada el 33 bueno el 11 le vamos a llamar destino misión camino de vida sendero del mundo etcétera ya te voy a pasar a explicar cuando empecemos de a poquito vamos a empezar por la esencia que es la esencia bueno la esencia es algo como dice la palabra esencial importante fundamental habla de los deseos los viejos maestros hindúes nos contaban que volvemos a la vida por el karma y por los deseos y no solamente las vocales van a hablar de deseos también van a hablar de capacidades talentos aspectos de la personalidad hay algunos aspectos de la personalidad que se muestran en las vocales y otros aspectos de la personalidad que se muestran en la fecha en el día de nacimiento etcétera vamos a ir a este 7 que es este 7 que viene del 16 bueno el 7 es el curioso el místico el silencioso el que le gusta la soledad el que le gusta estudiar leer investigar el 7 siempre es curioso siempre quiere saber más siempre se pregunta el por qué de todo el por qué del oxígeno el por qué del sol el por qué de la luna el por qué del universo por qué venimos por qué morimos para qué nacemos bueno ese es el 7 y cuando encuentra un lugar apasionado cuando encuentra esa pasión que lo lleva bueno se va a meter de cabeza al 7 no hay términos medios es una persona que en general se aboca cuando se apasiona por lo que cuando encuentra su pasión perdón en la vida se aboca por completo no le gusta hacer playo o sea no le gustan las tibiezas o va de fondo o no va simple sencillo y concreto al 7 le gusta la profundidad como dije le gusta la soledad no es que no le gusten las amistades nada sí tiene sus amigos por supuesto pero no es de tener muchos amigos no es de gustarle los grandes lugares donde se aglomera gente es más del silencio del estudio de la búsqueda o de los planteos filosóficos el 7 es un filósofo natural porque todo se lo va a plantear todo se lo va a preguntar y todo por adentro por eso son poco expresivos en general no porque no sientan porque a veces cuántas veces algún abuelo alguna tía dice ay este chico que no dice nada o esta chica que no nunca parece estar emocionada por nada no pero no es así son muy sensibles más que todo la injusticia odian la injusticia los 7 es una cosa que no lo soportan cuando ven acciones injustas por adentro sienten un fuego que si lo largaran por dios quemarían a más de uno no le gustan las injusticias para nada bueno este es el 7 y sus características básicas más o menos vamos a ir al aspecto negativo ah otra cosa del 7 son muy mentales como les gusta analizar todo todo lo piensan todo lo razonan por un lado está bueno y por otro lado ojo porque ahora que te voy a hablar del aspecto negativo del 7 te voy a decir una cosa si vos moria no vas por la intuición estás frita estás muerta digamos no 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 literalmente digo simbólicamente desde lo interno digo el 7 usted tiene que evitar querer ser perfecto tiene que buscar perfeccionarse que es otra cosa si en este plano no venimos a ser perfectos con las cosas del mundo o para el mundo entonces el 7 debe aprender en el aspecto negativo a confiar en sí misma vos moria tenés que aprender a confiar en tu intuición porque si no corres el riesgo de querer perfeccionarte en lo exterior cuando digo lo exterior me refiero al detalle me refiero a lo mínimo me refiero a lo mundano me refiero a que la casa esté perfecta que la ropa esté perfecta que las cosas del mundo estén perfectas todo lo que te rodea sea perfecto o super perfecto super brillante super limpio super ordenado pero fijate que pasa en tu adentro como te sentís por dentro con eso si sentís vacío que es lo más posible que sientas eso es porque no estás yendo por el lado que tenés que ir por eso te digo es la intuición la que debe guiarte otro punto la confianza en vos misma el 7 cuando empiezo a sentir vacío se empieza a enojar consigo mismo y ese enojo que no a veces el 7 no sabe por qué por qué me enojo qué es lo que me enoja y en realidad es porque no estoy respondiendo la pregunta fundamental quién soy a dónde quiero ir entonces me empiezo a fijar como dije recién por esta falta de confianza en mí misma o en mí mismo me empiezo a fijar a lo exterior y busco la perfección de lo de afuera y ahí es donde me pierdo ahí es donde el 7 se embarulla y empieza a querer razonar todo a ver los sentimientos y siempre siempre utilizo este ejemplo me van a escuchar muchas veces con este ejemplo pero las emociones no se racionalizan lo sentís o no lo sentís chau no existe término medio en las emociones en los sentimientos la emoción es otra cosa la emoción es algo más fugaz los sentimientos los sentimientos nobles no se fabrican uno no uno no puede fabricar amor digamos porque sí no 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 eso es algo que se tiene o no se tiene chau si no sé si me explico con lo que quiero decir entonces no puedo mentalizar el amor ahí está esto es como querer analizar el olor los olores surgen están los percibo o no y lo mismo en todo ojo cuando el 7 está en negativo quiere analizar todo a todo le quiere encontrar una explicación y quiere controlar por eso busca explicarse porque necesita controlar ¿por qué? por falta de seguridad eso es el gran talón de Aquiles del 7 falta de seguridad y querer controlar todo que todo sea perfecto vamos a la imagen te van a ver la imagen es una vibración que todos emanamos en este caso a Moria le toca un 4 y significa lo siguiente te van a ver como alguien correcto como alguien serio como alguien responsable como una persona con los pies en la tierra ojo que te vean así no significa que seas eso la imagen es una vibración que va a hablar de cómo te perciben los demás cuando recién te conocen cuando ni siquiera han hablado con vos la primera impresión como dicen los chefs todo entra por los ojos la primera impresión después uno prueba el plato y dice bueno me gusta no me gusta vamos al destino misión 11 y esta famosa palabra que la van a escuchar muchas veces investigan sobre numerología sobre los números es esto de los números maestros bueno números maestros ¿por qué? porque traen una lección aprender maestros se llaman porque cuando uno logra aprender la lección entonces ofrece a los demás lo aprendido pero esto no significa que nosotros estemos en un escalón más arriba ni más abajo de nada todos somos iguales en este plano todos pasamos por las mismas penurias más allá más acá y todos vamos hacia el mismo lugar simplemente cuando uno logra hacer un 11 en positivo como te pide acá significa que tenés que ofrecer a los demás este el tener un 11 en el destino misión y un 7 en la esencia habla de que debes sí o sí moria estimular la intuición dejarte llevar por tu imaginación por la intuición por más loco y descabellado lo que parezca es la intuición la que te va a sacar de todos los problemas no el análisis no mentalizar todo no querer que todo sea perfecto sino dejarte llevar fluir el 7 a veces al negativo quiere controlar todo y el 11 te dice no moria no es fluyendo dejate fluir por tus ideas por esa vocecita interna que siempre te ha dicho cómo hacer las cosas y vos por este miedo a que las cosas no sean como vos querés o sean perfectas como vos querés no te deja llevar por la intuición y te deja llevar por la mente ¿qué es la mente? un conjunto de pensamientos a veces esos pensamientos están llenos de preconceptos de miedos y prejuicios de juzgamientos que generan miedos y hacen que nuestras verdaderas ideas nunca salgan nuestra intuición que te dice se creativa usa intenta por este lado hagamos esto de otra forma vos a esa vocecita la acallás la tapás y dejas que los miedos sean o los preconceptos y prejuicios sean los que gobiernan en tu vida entonces esto es lo que tenés que analizar ¿qué grado de interés le doy a mi esencia verdadera a lo que realmente deseo ser? voy a contar una pequeña anécdota yo soy profesor de música o sea perdón no soy estudié profesor de música y lo terminé o sea son los dos amores de mi vida esto la investigación en este caso la numerología y la investigación de todo lo que tiene que ver con el alma con la vida con los misterios pero también la música es mi otro mi otro anclaje ser músico en este caso soy pianista me encanta y es mi otra faceta conocí un caso de de dos hermanos que estudiaron música pero el padre quería que fueran ingenieros y era la época en la cual vos a los padres no podía decir que no y ellos fueran a estudiar ingeniería y ninguno se recibieron y ninguno trabajó de ingeniero nunca se dedicaron a estudiar profesor de música y vivir de eso de que te habla ese ejemplo de que por preconceptos y prejuicios sociales familiares ellos hicieron lo que quería el papá si le dieron el gusto y pasaron nueve años de su vida estudiando ingeniería para que simplemente para darle el gusto a otro pero en el fondo en su corazón querían ser otra cosa y este es un gran ejemplo de como de pronto cuando nos nos escuchamos desde adentro nos escuchamos verdaderamente sacamos todas las barreras todos los preconceptos los prejuicios y rompemos con códigos impuestos y somos realmente nosotros cuando nos escuchamos por adentro y vamos por lo que queremos ser para eso es necesario romper con conceptos viejos con conceptos del pasado con miedos que a veces están dentro nuestro desde niños desde jóvenes así que bueno Moria fíjate escucha tu adentro escucha tu interior hacia donde querés ir la intuición te va a decir te va a guiar siempre siempre te va a guiar tenés la gran posibilidad en ese 7 que tenés de esencia y en ese 11 en el destino misión que te dice escuchate que tenés la posibilidad de escucharte ahora cuando no te escuches como te vas a dar cuenta y porque vas a vivir tensionada vas a vivir enojada vas a vivir mal con todo no va a haber lugar en el mundo que te haga sentir satisfecha ¿por qué? porque la satisfacción no viene de lo externo viene de cómo me siento yo conmigo mismo conmigo mismo viene con cuando hago lo que amo y amo hacer eso me siento bien conmigo entonces cualquier lugar es mi hogar me siento bien con todo el mundo y no estoy en conflicto al contrario siento paz ¿qué es eso? lo que uno tiene que buscar en definitiva encontrar armonía y paz en este proceso de estar en este mundo en este plan bueno Moria espero que esto te sirva que te ayude y bueno ojalá y si no es así seguí buscando si te gustó el video dale un like acá terminamos con un nombre más Hernán Numerología y ahora en cortito en dos minutos te explico qué es un estudio completo que es esto mismo que vos viste pero con todos tus nombres tu apellido tu fecha de nacimiento así que bueno nada simplemente decirte que acá podés preguntarte lo que quieras vas a encontrar el significado de tu día el entender el pasado ver las opciones futuras el futuro se va haciendo con cada decisión que hacemos pero si nos vamos a encontrar con ciertos vientos con ciertos climas que va a traer el futuro y bueno cómo hacer con eso cómo sos emocionalmente los problemas que surgen ahí cómo solucionarlos bueno todas las preguntas que vos quieras hacer en un estudio numerológico completo se puede ver también ofrezco la consulta express que es responderte tres preguntas y la consulta voluntaria que es responderte una la diferencia de ella está en el costo acá te los dejo en dólares 35 dólares la consulta completa la consulta express 10 dólares y la consulta voluntaria es una donación de lo que vos quieras o puedas esto para poder ayudarme y seguir ayudando más personas códigos sagrados bueno los códigos sagrados son números números que a través de un trabajo de visualización y meditación te van a ayudar a armonizarte a vos misma armonizar tus chakras y conectarte con la energía sanadora con la energía universal para poder encontrar caminos de sanación en todos los niveles espiritual físico de trabajo etc como te contactas conmigo a través de las redes sociales como facebook o instagram a través de nam numerología te dejo un número personal y el correo nam numerología arroba gmail.com todo esto está en descripción más abajo estás en argentina querés hacer tu estudio numerológico cualquiera de los tres te conectas y se abona a través de transferencia bancaria sistema o mercado pago que acá en argentina funcionan excelentemente bien para la gente del exterior recomiendo paypal porque es más seguro es práctico es sencillo no tenés una cuenta paypal no importa te mando un link de pago a tu correo y listo bueno estamos en el mes de hacer dos nombres por día así que estate atenta atento y si no encontrás tu nombre me escribís y en un próximo video lo hago nos vemos en la próxima chau chau chau